La guerra en Sudamérica ya causó más de 10 muertos civiles y los combates por la ciudad de Monaco y Sulawasán. El estado ha dominado en cuestión de dos meses más de tres departamentos del Perú. Se espera un ataque masivo a Chile. La guerra entre Perú y Chile lleva combates extremos jamás viste en Sudamérica, como en la asombrosa batalla con Lima de la cual si no fuera por Rusia y Corea del Sur Lima hubiera caído por segunda vez en su historia, por el vecino país de Chile. Segunda Guerra del Pacífico Capítulo 18. Pero y Chile exigen en guerra la nótica de este conflicto armado da vuelta al mundo, no se sabe si el país vecino tenía presupuesto para poder resistir una guerra tan larga. El estado peruano ha tenido apoyo militar ruso y surcoreano en los combates, la intervención internacional en la guerra causó que la guerra se generalice convirtiéndola casi una especie de guerra mundial. Pero está muy lejos para poder ser considerada de esa ciencia. Surcorea se retiró de la guerra por la presión de los Estados Unidos, el estado peruano agradeció su participación y unió más a las dos naciones. El pretexto de la guerra empezó por el dominio marítimo luego del fallo de la corte internacional de la Haya, pero luego se demostró que también está involucrado el poder del uranio que había en Puno y los intereses chinos, iraníes y rusos por explotarlos, algo que no les agradó a algunos miembros de la OTAN. Pero eso no acaba ahí, las batallas por el dominio es brutal, la guerra lleva más de seis meses y tiene para rato. En todo el mundo las protestas en contra de la guerra se intensifica en las embajadas de Perú y Chile, muchos ciudadanos peruanos juntos con chilenos. Se unen para que la guerra finalice. Aún que no solamente son los de las esas nacionalidades. Muchas personas de diferentes países protestan para que finalicen. Los combatres son impresionantes nunca antes vistos en Sudamérica. El gasto militar aumentó enormemente, la crisis empieza a agudizarse en cuestión económica. Aún que los aliados de ambos países tratan de ayudarlos el gasto es demasiado. Las tropas peruanas logran dominar más fácil debido a su experiencia en combate, las tropas chilenas. Empiezan a tener experiencia haciéndolos más aguerridos pero solo son los que se encuentran en combate. La mayoría aún está en sus bases sin tener alguna experiencia. Muchos de ellos serán enviados a pelear en Tagna. Desde que empezó la guerra movilizaron más de 140.000 hombres en combate. Ese número va en aumento, tras la derrota naval en Tagna de la Marina de Guerra del Perú, la armada aliada chilena. Que recién se habían juntado comenzó una enorme campaña de invasión tomando Tagna, Moquegua y Avequipa. Estuvieron a un paso de tomar Lima, pero tras la intervención rusa y surco le nana su plan fracaso. Al igual en la campaña de Puno donde su derrota fue aplastante. Pero las minas de uranio fueron destruidas. En Londres las protestas en contra de la guerra aumentan, no desean que su país esté un en conflicto que no les incumbe. En los últimos combates las fuerzas británicas como rusas se han enfrentado directamente, de las cuales crea temor entre sus ciudadanos. Luego de analizar el problema, el imperio británico ve que ya no hay nada más por qué pelear. Las minas de uranio fueron destruidas, de las cuales para que se vuelvan a reconstruir tendrán que pasar muchos años. Lo suficiente para que la OTAN tenga algo de su explotación. La gran impopularidad hizo que se creara caos en el reino, así que hacen un anuncio. El imperio británico se retirará de la guerra siempre y cuando Rusia también lo haga. La retirada de los dos países del conflicto dejaría que tanto Perú y Chile se lo solucionen de la manera que les mejor les parezca. Rusia apoyó al Perú desde que los británicos ingresaron en el conflicto, gracias a su ayuda límba no pudo ser tomada por los aliados enemigos. El gobierno ruso se niega ante este pedido pero, recibe mucha presión desde la ONU y en especial de los Estados Unidos. Al final los dos países potencia se retiran de la guerra. En todo ese lapso hay un cese al fuego. Australia que era aliado chileno debido que era el puerto del imperio más cercano se retira también. Algo que es muy celebrado. Pero equipos modernos entre radares y aviones cazas son dejados a la FATS como 12 eurofíteras de masa y la probabilidad de que adquieran cazas F-35. En Perú Rusia deja 12 MiG-35 y 10 Su-30 radares entre otros. Ahora Perú y Chile se encuentran solos en esta guerra, las fuerzas armadas del Perú se preparan para recuperar Tarnak esige dominada por los chilenos. 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 A ver, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Bastante, papá Son hombres, mujeres, tienen armas, papá Papá Charly, papá Charly Por esta, papá, alfa, tango, alfa Adelante, alfa Por esta, papá Charly Comunico posible presencia de Delta, tango, en Santa Rosa Comprendido, nos mantenemos Cuecele, papá Charly, Hotel Lima Martel Creo que es la misma columna que en todo el otro poblado ¿Qué hacemos, Pantera? Vamos, papá Charly Vamos lo más rápido posible Chiburón, arriba, a los carros, no hay más a pie Y tú, levántate Acércate Tú vas a ir al frente, vas a ser nuestro guía Y ten mucho cuidado con lo que haces ¿Bien? Papá Sí, sí, sí Vamos, anda al frente, vamos, 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 rápido, rápido ¿Todos listos? ¡Avance, vamos! ¡Rápido! 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 ¡Gracias! 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 ¡Más carga! ¡Mercuro, cúbreme! ¡Mercuro, cúbreme! ¡Mercuro, cúbreme en la calle! ¡Rojo! ¡Mercuro, cúbreme! ¡Mercuro, cúbreme! ¡Mercuro! ¡Mercuro, cúbreme! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!